Sí, como estuvo aquí en la presentación, tenemos la ruta planeada de estar en Juegos Centroamericanos y Panamericanos para no brincarnos en ninguna etapa para llegar a París. Entonces, competencia tras competencia y selectivo tras selectivo estar buscando esta meta para poder estar ahí y pues entrenar más que nada. ¿Qué va a ser lo más complicado sobre lo que te ha puesto para en ese momento? Lo más complicado va a ser el estar constante para estar aquí en México, ya que yo estuve en otro país. Entonces, el estar cumpliendo con mis objetivos y metas en Estados Unidos, tanto aquí en México, pues sí es como que la parte que se me complicó un poco, pero igual no es imposible y vamos a estar entrenando y echándole ganas para alcanzar.